Está bien, así fue, que en su vida todo se tomó Y está bien, pues pensé, que nada importaría Pero ella, ella llegó, se quedó Y peleamos tanto una y mil veces Pero él, la eligió Y ahora sí jamás imaginé perder Fue todo, no es así, no es así Se acabó todo, fue todo No es así, no es así Se acabó todo, perdí Te he elegido, y te amaba Y se fue Pues todo, no es así No puedo avanzar Guerra y gloria Algo nuevo Gema ser su mirada En el día mi talento Será un plaz más espontánea Sin él aquí no sé quién seré yo Delude y perdí mi todo Que más importa, ya todo pasó Y ahora su hijo Lo cuido yo Fue todo, no es así No es así Se acabó todo Fue todo No es así, no es así Se acabó todo Perdí Te he elegido Y te amaba Y se fue Fue todo No es así No puedo avanzar No es así Fue todo No es así No puedo avanzar No puedo avanzar